Creo que hay cambio de fecha, ¿no? Hay cambio de fecha, así que mucha atención. Las entradas, el que tenga ya la entrada para asistir al concierto del día 9, vale para el concierto del día 11 de diciembre. O sea, que se ha retrasado dos días. Dos días. Pero hay que ponerle donde pone el 9 un 11 o no hace falta. No hay que tocarlo, no hay que tocar la entrada. No, no toquemos la entrada. Así. Seguro, ¿no? O sea, yo voy con la del 9, mira que yo la tengo. Pues, te vale. Yo soy con la del 9, voy y me la pican igual. Perfectamente. Vale. Se retrasa dos días la fecha. De 9 al 11 de diciembre. Por si alguien tiene que hacer viajes y organizar, que... Y luego acordaros. A ver si vais a ver el día 9 y alguno se va a presentar allí. Bueno, abráos el 11, ¿eh? Alguno abrá la puerta, no te digo yo que no. Bueno, vamos con más.